A esta hora de la tarde siguen surgiendo más cosas y salen a la luz más informaciones Aparentemente los ex integrantes de Badabun pondrán denuncias ante el CEO de Badabun César Morales Hace tan solo unos segundos Carolina Díaz publicó este tweet que dice lo siguiente Me das pena César Morales, neta que seguir intentando cerrar cuentas con tal de no hundirte más Por tu culpa muchas personas perderán trabajo y no te pases, aún falta mi denuncia De esta manera Carolina da a entender que Inter pondrá una denuncia ante este sujeto Igual adjuntó Los que no me creen con el tiempo se darán cuenta, yo no formo parte de Badabun ya No quiero peleas, quiero paz y sí, muchas veces les regamos pero todos merecemos segundas oportunidades Sí, sí estoy enferma y mis estudios ahí están, apoyo el querer justicia Esto da a entender que pues ya varios integrantes habrían puesto también una denuncia ante este sujeto Y es que recordemos que Andrea Zúñiga aclaró que tenía pruebas bastante contundentes De todo lo que ella logró grabar junto a su hermana Ustedes creen que pues más personas se vayan a animar a poner una denuncia Vayan a comentar acá abajo y los estaré leyendo Por otro lado más personas se siguen dando de baja de esta empresa Entre ellos Jorge Valenzuela Magic quien anunció por medio de historias Al igual que soy Daniel Muguía quienes ya no forman parte de esta empresa Mario Aguilar de igual forma anunció su retiro de la compañía Y por último Víctor González aclaró Les quiero compartir que he decidido salirme de Badaun Por el momento Twitter e Instagram ya son mías Solo me falta YouTube Agradezco cada uno de los mensajes que han mandado preguntándome por la situación Sí, hay mucho que tenemos que hablar Eso me queda más que claro y lo haré todo a tu tiempo Por último Tao de Tancur subió un polémico video a su canal de YouTube Donde prácticamente defiende a la empresa Fiende los proyectos de los que él formó más bien Ustedes ya vieron el video, ¿qué opinan? Sigan atentos al canal Esta es toda la información que tenemos al momento Estamos esperando que más exintegrantes suban unos videos Que quedaron debiendo el día de ayer Así que vamos a ver qué ocurre Yo lo mantendré al tanto Nos vemos en la próxima